Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Y seguimos bailando, con la banda por banda Esta es la historia de una negra hermosa, muy imponente y muy cadenciosa, ella camina usando la cabeza, siempre confiada de su belleza La pobre negra nunca imaginó, que con su orgullo ella alejó, a todo aquel que se le acercaba y su corazón solito quedó Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Hay esa negrita que lleva en su caminar, un tumbahuacano, pero no sabe que es lo que pasa compay Todo le sale mal, lo lleva tantos años sola y queriendo encontrar un neahuacano, pero si no sale de su rancho compay Me llegaran los años Esta es la historia de una negra hermosa, muy imponente y muy cadenciosa, ella camina usando la cabeza, siempre confiada de su belleza Malos momentos la negra pasó, por no confiar en su corazón, vivía pendiente de lo que pensaba, ni muy solita ella quedó Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Y le su ranchito a la iglesia sale a pasear y no mira a nadie, mueve su follera arrepentiendo de su afán Y cruza la calle su ventanita famosa, llega a mirar la playa y el valle esperando que algún día pueda encontrar su amor y su ángel Y la negrita ola y se asoma, llega a mirar la playa y el valle esperando que algún día pueda encontrar su amor y su amor y su amor Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Y la negrita ola y se asoma, quiere que le paren bolas, hace rato que está sola y su corazón ya no razonan Su corazón ya no razonan